Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta última jornada del encuentro de sabiduría y conocimiento de la cadena SER. Para todas las personas que han venido de fuera, espero que estén disfrutando mucho de su estancia aquí en esta ciudad, en Córdoba. En esta tercera jornada vamos a abordar diálogos muy interesantes que tienen que ver con la religión y también con la frontera. Les recordamos que si quieren participar con una pregunta, con una cuestión, la pueden realizar a través de la cuenta Ser Bienestar y también con el hashtag SERSABIDURÍA para que se pueda plantear a las personas que van a formar parte de esta mesa. Así que vamos a presentar a quienes van a participar en este primer diálogo que va a hablar sobre el papel de las religiones en el siglo XXI. Una mesa muy rica con el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, Jacobo Israel, el rector de la Universidad de Teología de Granada, Gonzalo Villagrán. También un referente del budismo, la unha budista Ani Cunga y también Juan Pedro Monferrer, que es el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Córdoba. Todo ello moderado por el rector de la Universidad Loyola Andalucía, hablamos también de Gabriel Tereza Alcalá. Les damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta nueva sesión del Congreso de la Sabiduría y del conocimiento que organiza la cadena SER. Gracias además especialmente a los ponentes de esta mesa de diálogo sobre religiones y sociedad que quiere expresar lo que las religiones tienen que decir en el siglo XXI. Y para hablar de ello tenemos a las siguientes personas. En primer lugar, y voy presentándolo brevísimamente en orden de cercanía a este moderador, en primer lugar a Jacobo Israel, expresidente de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación de Comunidades Judías de España, fundador de Raíces, revista judía de cultura e investigador especialista en las comunidades judías hispano-marroquías. Muchas gracias Gonzalo por estar hoy aquí en Córdoba. Jacobo, perdón, por estar aquí hoy en Córdoba. Gracias. En segundo lugar les presento a Anicunga Lamo, psicóloga y en la actualidad monja budista, que desde 2012 trabaja en la consolidación del primer monasterio budista de nuestro país y forma parte de la Comunidad Monacal ubicada en Santa Comun, Loma del Farnés, de Girona, desde donde hace una amplia labor de difusión del budismo en el continente. Gracias, Anicunga, por haber venido a Córdoba. Siéntete en tu casa. Me siento, me siento totalmente, es un honor. En tercer lugar tengo el honor de presentarles también a Gonzalo Villagrán, sacerdote y jesuita, profesor de Teología Moral y rector de la Facultad de Teología de Granada y director de la Catedral Andaluza para el Diálogo de las Religiones. Gracias, Gonzalo, por haber venido a los profesores de Granada. Gracias por recibir. Y finalmente a Juan Pedro Monferrer Sala, catedrático de Filología Semítica y profesor de Estudio Árabe e Islámico de la Universidad de Córdoba, experto en los textos de las tres religiones del libro, en la Antigüedad y en la Edad Media. Gracias, Juan Pedro, por también tu presencia un domingo por la mañana. Esto no es una clase, pero es un diálogo muy bonito, yo creo, entre las religiones. Un placer, mucho placer. Y para echar las presentaciones, y darlele también la gracia a todos ustedes por su presencia aquí, a mí me gustaría empezar el diálogo con una primera cuestión que sitúa las posiciones. Porque una religión no deja de ser un sistema de creencias que define, o que se define más que por su teología, por su idea de Dios, se define por cómo define al ser humano y el sentido de la vida. Y así yo les pregunto, le lanzo la pregunta a nuestros cuatro invitados para fijar ese punto de partida. ¿Cuál es el concepto de ser humano y de sentido de la vida en el judaísmo, en el budismo, en el cristianismo y en el islam? Y por aquello de tener un orden, Jacobo, te toca por antigüedad y por edad. Por edad, sí, por antigüedad. Por antigüedad también. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días. Cuando uno quiere definir el sentido del hombre en el judaísmo, que en realidad atrás se ha transferido a otras religiones también, este sentido del hombre, el primer sentido que tiene el hombre es el receptor del mensaje divino, que es en el fondo un mensaje moral, desde el principio fue un mensaje moral. El principio básico, el inicial, el de nuestro padre Aram, fue cuando en el no sacrificio de Isaac, el ángel le dice, no extiendas tu mano, es decir, no hagas sacrificios humanos, no mates, él no matarás, que en realidad es lo prohibido con mayúscula. Pero luego hay muchas más cosas que son encomendanzas para hacer y para no hacer. Pero si tú me preguntas cuál es el sentido del hombre, por un lado hacia el otro hombre, y por otro lado en relación a la naturaleza, a la sociedad y a todos los demás, yo que además soy de alguna forma perteneciente a la rama moralista de la religión, nosotros somos un amplio abanico, no somos una estructura rígida, no tenemos más que texto, y por lo tanto tenemos textos que cada uno interpreta según la tradición, pero las declinaciones son muy importantes también, no solamente son los textos, son los textos y la declinación, además de la traducción de los textos. Pero el primer sentido es, lo que decía el rabino Gilel, no hagas a otro lo que no quieres para ti mismo. Esto es lo que era fundamental. Él decía que eso era la esencia de la Torah, la esencia de la enseñanza. Y el segundo tema, cuando nosotros nos referimos a la naturaleza más general, no solamente al hombre, no solamente al prójimo, es que el papel del hombre es el ticún o la, es el restañar o mejorar el mundo. Y cada uno lo mejora desde su ámbito, en la medida que puede, y también según sus aptitudes, y según sus valores, y también según las tendencias que tiene. Es decir, que dentro de la vida de cada uno, por humilde que sea, puede hacer la vida mejor a los cercanos. Y esa vida mejor a los cercanos, o dedicarse a la cultura, a la enseñanza, o a algún bien social, a la calidad, a tantas cosas como hay. Y esa mejora del mundo es lo que es importante en la vida del hombre. El verdadero sentido es el ticún o la, como si el mundo hubiera sido herido, y de alguna forma está herido por las diferencias y las injusticias, y de alguna forma hubiera que restañarlo. Y yo creo que ese es el sentido que la religión tiene, que el judaísmo tiene, con respecto al papel del hombre. Luego, claro, hay muchas interpretaciones, hay unas escuelas rigoristas que dicen, no, es que lo que hay que hacer es aplicar todas las normas tal como vinieron y tal como han sido interpretadas tradicionalmente, pero en el judaísmo siempre ha habido un principio que es que las normas morales son anteriores a las otras normas específicas. Y que las normas morales, y es también el mensaje universal del judaísmo, son universales. ¿El ser humano, entonces, es un ser con obligaciones, deberes hacia sí, hacia los otros y hacia el mundo? Fundamentalmente, es hacia el mundo, es de la acción. Pero evidentemente, para poder actuar bien, para poder restañar el mundo, tú necesitas conocerte, tienes unas obligaciones hacia ti mismo. Pero en realidad, el mundo del judío se distingue, el hebreo se dice dos normas, las normas del harás, asé, y las normas del lota, asé, no harás. Fíjate que la primera norma, no extiendas tu mano, es una norma negativa, es una norma de no harás. Es decir, el no hacer y el hacer es muy importante. Y luego también es la mejora personal que todo eso implica. Ani Cunga tiene una visión seguramente diferente. Desde el budismo, se trata la persona humana como una persona donde la bondad y el amor es algo inherente. Lo que pasa que en algunos, hay situaciones en que uno olvida esa conciencia de amor y de bondad y entonces hay situaciones pues eso de alejamiento, de separación, de sentirse solo y entonces es cuando surgen otras emociones como cuando uno está solo pues surge a lo mejor la cólera por intentar reservar aquello que se escapa de mi mano. Surge el apego por no perder aquello que quiero. surge la envidia cuando veo otras personas felices como ahora estoy viviendo un momento de separación como he perdido el sentido de la bondad y del amor y de la unión con todo pues surge la envidia surge el orgullo porque me creo mejor que todos los demás. Entonces todas estas emociones crean estados mentales que conforman patrones maneras de ser de esa persona según pues cuáles sean las emociones y las características que más le afecten a cada uno. Como todo es interdependiente el hecho de que yo sea muy colérica o que yo sea muy envidiosa va a tener o yo sea muy bondadosa va a tener unas repercusiones afuera en el exterior entre las personas que me rodean y en las cosas. Entonces esos efectos es lo que en el budismo se le llama karma estos efectos quizás de momento no sean devueltos pero en algún momento lo serán porque se ha puesto en marcha una situación y en algún momento esa situación por simple conexión de causa y efecto y de interpendencia de todo volverá. Por ejemplo si yo reacciono con orgullo delante de otras personas esas personas me van a mirar con pues no sé ofendidas ¿no? Entonces esa separación esa mala situación la recibiré yo posteriormente. El caso es que este es un poco el planteamiento de de cómo funciona dijéramos en el sentido de la construcción de uno mismo. cuando todo esto ya tiene dijéramos una base y una formación es cuando uno se da cuenta de que para conocerse mejor tiene que trabajar todas esas todas esas tendencias suyas y lo hace desde una introspección meditación y pues esta transformación de todo lo que ha observado que quiere cambiar o todo lo que quiera potenciar. Entonces es cuando de ahí estamos hablando del camino de las personas en mejorarse a sí mismas y nosotros tenemos una palabra que se llama Bodhisattva para definir a las personas que se están trabajando y que su ideal y su motivación es darse cuenta de los errores poner de manifiesto cuáles son las cosas virtuosas y en ello el punto principal es la ayuda y el beneficio a los otros más que a mí mismo. En el sentido de que como efecto como acción de causa efecto si yo pongo en marcha el amor a los demás antes de pensar en mí mismo eso hará que la unión entre nosotros la solidaridad la comunión sea una retroalimentación entre todos nosotros y conforme un estado de paz y de felicidad para todos eso es lo que voy que al final este abrirse a los demás lo que comporta es un estado de felicidad general y personal entonces eso es el estado dijéramos de la mente en el momento de la vida del tránsito por la vida pero también pensamos que cuando ese tránsito se perfecciona hasta lo máximo es cuando llega el conocimiento supremo de todo de entender la realidad de entender a las personas y en su perfección más alta se diría la iluminación entonces esto es a lo que llegó Buda el príncipe Siddhartha a través de su meditación muy profunda y de haber dejado todas las cosas del mundo en ese sentido el budismo habla de dos de dos estados el de la mente iluminada que sería un estado absoluto que es lo que podríamos comparar a lo que todos llamamos Dios Dios Jehová esta mente iluminada Yahvé todos entonces ese estado absoluto convive y se interrelaciona con el estado relativo es decir el mundo el camino en que las personas estamos constantemente trabajándonos y la meta es al final llegar a esa realización última Un ser en busca del amor y del conocimiento Un ser en busca en trabajo constante reconociéndose conociéndose a sí mismo en sus virtudes y en su defecto y con el objetivo final del amor para todos Gonzalo Bueno yo diría que la concepción cristiana del ser humano como se ha ido desarrollando la historia hay un punto de partida compartido con muchos hombres mujeres que es la dignidad humana que en nuestro caso proviene del ser creado imagen y semejanza de Dios que nos da una dignidad infinita a cada hombre y mujer en sí mismo y a partir de ahí yo creo también como de manera recibida del judaísmo hay una visión histórica del ser humano en el sentido que es alguien en proceso porque el punto de partida es la dignidad por lo tanto es algo bueno positivo la grandeza del ser humano pero también la conciencia del pecado en el sentido de que todos experimentamos una ruptura en nosotros en la sociedad en el entorno con la misma creación no vivimos esa bondad primera y en parte porque algo se ha roto en nosotros es lo que el relato del Génesis intenta describir con el relato de Adán y Eva una ruptura que nos rompe rompe la comunión con nosotros mismos pero sin quedarse ahí el ser humano por la muerte y resurrección de Cristo por su gracia puede ir superando esa ruptura que ya ha sido vencida diríamos pero en la vida por la gracia se va tanto en uno mismo va recuperando esa comunión con uno con los demás como se puede ir también construyendo una sociedad hacia el reino de Dios mejor más fraterna con el destino último la vocación última que decimos también del encuentro definitivo con Dios donde realmente llegaremos a ser quienes somos gracias Juan Pablo Juan Pedro perdón ¿cómo refleja el ser humano en el islam? en los textos tu micrófono es el que no funciona ahora ahora mejor se había desplazado hacia abajo ahora sí decía que debía no soy yo ahora yo creo que tiene alguna mala conexión bueno voy a sujetar aquí por si acaso funciona así mejor decía que en principio debía justificarme porque de los cuatro yo soy el único que no profesa la fe aquella de la que voy a hablar por lo cual más que dar un sentimiento doy una percepción y en ese sentido bueno puede ser evidentemente algo que no refleje lo que en el fondo sienten una gran cantidad de creyentes de musulmanes en esta fe es difícil porque el islam en principio no es algo monolítico cada vez que me preguntan algo del islam digo de cual de ellos porque hay muchos tipos de islam en principio está la gran doble división entre oficialidad sunnies y disidencia shiíes pero luego dentro de ellos hay también en función de toda una serie de factores muchas divergencias en ese sentido trataré de dar una respuesta muy generalista y basada en el texto fundacional y a partir de ahí hay que entender que luego dentro de cada variante hay toda una serie digamos de peculiaridades propias de cada uno de ellos podría asumir también todo lo que se ha dicho hasta ahora porque en buena medida el islam recoge todo lo que las dos religiones anteriores de las que depende judaísmo y cristianismo aquello que manifiestan y luego evidentemente el islam las va a reestructurar y las va a adaptar pero yendo directamente a la pregunta en cuestión que es el hombre en el islam el hombre es fundamentalmente el objeto de Dios en el Corán está claramente descrito y la misma palabra musulmán muslim en árabe lo que significa es aquel que está sometido a la voluntad de Dios sometido a lo que Dios quiere que tú hagas y el Corán prescribe perfectamente dentro a lo largo de varios textos dentro del libro como tú debes ser para en función de tus acciones a lo largo de tu vida acabes recibiendo una u otra recompensa luego dentro del islam el hombre en buena medida es el resultado de sus propios actos y en función de esos actos ese objeto dependiente de Dios impelido en buena manera por Dios y forzado a actuar de un modo determinado lo que ellos llaman de acuerdo con el buen camino el recto camino el shirat o el mustaqim o cualquiera otra terminología utilizada en el Corán acabará teniendo por decirlo con una cierta categorización un valor de hombre en cuanto hombre Muy bien Bueno pues hechas las presentaciones de las tradiciones antropológicas de cada una de las sensibilidades religiosas y de las religiones que aquí tenemos vamos a pasar al ámbito social y enfocar también una segunda pregunta con el hilo conductor de este congreso que no deja de ser el desorden y el orden en el mundo y aquí hay una pregunta de este cierto punto comprometida que empiezo por lanzársela a Nicunga y es ¿en qué medida contribuye la religión al orden en el mundo? Lo he usado en singular ¿en qué medida contribuyen las religiones en plural al desorden en el mundo? ¿Cuál es vuestra visión? Voy a hablar más bien de la mía de lo que yo observo porque para centrarlo mucho en este momento histórico tan importante que estamos viviendo ahora en estas fases de la tecnología y de las situaciones personales de las sociedades me da la impresión que la religión los valores tradicionales que siempre han acompañado a pesar de lo valiosos que son ahora mismo hay un momento dijéramos de falta de fe en estos modelos quizás más adelante hablaremos por qué y entonces esa falta de fe no sé cómo la estamos aplicando cada uno de los practicantes de ello yo por ejemplo revelo mi desconocimiento sobre porque no sé si quizás sea una o yo creo que sí que es una situación compartida en que vemos un decrecimiento en el número de practicantes y en el compromiso de las personas por ejemplo se dice el judismo el judismo en España es minoritario totalmente o sea somos muy poquitos centros pero por ejemplo yo puedo hablar del judismo no en Tíbet porque en Tíbet claro tiene una situación peculiar y especial realmente está creciendo porque se está podiendo volver otra vez a practicar con más libertad con una relativa libertad pero en muchos países de Asia sí que está creciendo muchísimo en China por ejemplo está creciendo muchísimo pero por ejemplo entre la propia comunidad tibetana en el exilio realmente está decreciendo o sea los practicantes la familia va imperando esta mentalidad del siglo XXI del valor de lo material y de una concepción del tiempo y de la vida muy ligada a lo terrenal y por lo tanto poco practicante de valores digamos trascendentales sino muy apegada a lo concreto a lo que me da satisfacción y retribución inmediata entonces yo por ejemplo en ese sentido me fijo pues también personalmente en en nuestro monasterio pues con la visión dijéramos de los años que van pasando también del decrecimiento en la práctica y en la y en el compromiso de 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 la gente no de una manera total pero sí en algunos aspectos que se denota pues como una apatía un estancamiento a la hora de la práctica que hace que la gente vaya a buscar retribuciones directas y y y a corto plazo ¿no? como satisfacción a corto plazo pues en lugar de a lo mejor practicar me voy a hacer una paella a la playa ¿no? entonces esto he pasado mucho tiempo preguntándome por qué es y creo que es eso es el el momento en el que estamos ahora ¿no? otra cuestión para el caos es que estamos haciendo las religiones con todo ello en el sentido de cómo estamos adaptando nuestras normas de pues no sé nuestros patrones de 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 nuestra práctica hasta qué punto estamos evolucionando con las demandas de la sociedad y no digo transformando nuestro nuestras nuestras bases sino conectando con los puntos en los que hoy hay hay contacto ¿no? en los que aún hay contacto ¿no? ¿cómo estudiamos eso que te estoy diciendo ¿no? ¿cómo puede qué es lo que está pasando cuando uno dice me voy a la playa ¿no? en lugar de practicar luego pues bueno siempre ha habido una práctica dijéramos un poco hipócrita en el sentido de que yo digo que estoy haciendo cosas y luego realmente no las estoy cumpliendo en el sentido de pues no sé ¿no? estoy comentando que todo es amor y que todo y que yo trabajo por los demás y luego realmente pues me enfado ahora con aquella persona tengo envidia de la otra busco lo que a mí me toca y y entonces eso a nivel social pues es una sociedad que aunque se diga practicante de tal religión pues realmente es una es una es una sociedad materialista aunque tengan pues un bautizo o una o un refugio o una comunión eh ¿las? Sí creo que estás describiendo como el mundo desordena las religiones sí dale la vuelta ¿cómo las religiones ordenan o desordenan el mundo? en qué medida la pregunta después si te parece hablamos de la de esa otra sensación de desorden que puede tener dentro de una religión o los impactos exteriores pero en el sentido de que la la religión es el budismo interviene de alguna forma en el o la masa de creyentes en el budismo interviene de alguna forma en el orden o en el desorden político o social en el mundo sería enfocamos así la pregunta ¿cómo dice eso? si nosotros decimos Israel que ahora le va a tocar a Jacob Israel puede ser sujeto de culpas o de alabanzas en el orden o en el desorden en el oriente próximo el budismo tendría también un papel hay malas prácticas es evidente que hay malas prácticas y es lo que estaba comentando y buenas también y buenas también que entonces bueno esta es la parte que me quedaba lo que estamos preservando las religiones es el sentido del contacto con lo sagrado con lo divino y eso si no lo hacemos nosotros nadie lo hace entonces ese valor es el que ordena el sentido espiritual de las personas y eso lo seguimos haciendo aquí estamos dijéramos tenemos un tesoro lo estamos manteniendo para cuando las personas se acercan y contactan y quieren compartir eso ¿de dónde se deduce que sí colaboran al orden en el mundo? estructuran la vida trascendental de todos nosotros entendiendo si la trascendencia es un eje de las personas para mí lo es por eso lo vivo mi religión porque me parece tan importantísimo pero eso también ya depende de cada uno como eso vive su sentido espiritual ¿no? entonces colaboran colaboran articulan guardan el tesoro de la divinidad ¿no? y lo difunden fantástico Gonzalo bueno me gusta la expresión de lo sagrado lo divino que decía Ani ahora voy a intentar hablar un lenguaje que fuera que pudiera utilizar cualquiera que no voy a hablar ahora mismo como desde confesionalmente creo que efectivamente la primera aportación que hace la religión es que esa pregunta por lo sagrado o lo divino o por el misterio de la vida o por la trascendencia mucha manera de llamarlo una pregunta que contestar aunque sea para decir que no existe pero la pregunta nos la hacemos las religiones para aquellos que se contestan que sí que hay y que se ha revelado de alguna manera o que se vive de alguna manera permiten desarrollar esa dimensión del ser humano que bueno que también hay que vivirla para vivir la benitud de lo que somos entonces lo primero es que permite al ser humano un ser totalmente él cuando quiere desarrollar esa parte de trascendencia cuando se siente llamado a hacerlo pero también ahí se hablaba la imagen yo creo que hace más aportaciones a la religión porque también por ejemplo Habermas filósofo más no creyente habla que las religiones aportan una imaginación extra a la vida social que no tiene el pensamiento secular aunque solo sea porque las imágenes los textos son diferentes y que permitan encontrar soluciones nuevas a problemas y luego yo creo que también las religiones al fin y al cabo tienen una fuerza las religiones podríamos decir que son cada una a su manera en su propia lógica expertas en conversión en el cambio de la persona el cambio no externo sino de corazón entonces por ejemplo en el campo de la ecología el mismo movimiento ecológico apela a las religiones pidiendo que esas fuerzas de conversión ayuden a cambiar la actitud de la gente que cuesta que cambie bueno creo que hay una dimensión positiva de las religiones sin necesidad de tener una palabra confesional pero de la aportación de las religiones un lado negativo un desorden que puedan introducir si desde luego hay varias cosas primero las religiones son un instrumento social lo han sido históricamente cualquier político va a querer utilizarlas de cualquier manera para negarlas para utilizarlas para apoyarse para ganar votos para perder votos son un instrumento social que han sido históricamente utilizadas para fomentar guerras o enfrentamientos o para huir a la población en un proyecto también también las religiones aportan yo creo que hay también la fe cualquier fe cualquier creencia religiosa debe estar siempre en diálogo con la razón y la razón con la fe para no caer ni en un iluminismo ciego ni tampoco en un racionalismo frío que corte trozos de la persona y hay siempre un peligro de una fe que esté también movida por otros intereses o intereses propios o externos pero yo me quedo sabiendo que está esa parte negativa pero como también en la visión cristiana que decía se puede en lo negativo puede ser vivido bien y las religiones pueden ser un instrumento muy positivo de construcción de bien común y de un mundo mejor el Islam Juan Pedro lo has percibido muchas veces como en Occidente tal o menos como una especie de amenaza que nos puede causar desorden voy a utilizar el micro este manual que es mejor yo creo es parte del discurso maléfico de Occidente presentarse entre al otro como el enemigo no es una novedad porque viene siendo así desde que llegaron a la península ibérica en el 711 con lo cual esa imagen del otro fue hecha no solo de musulmanes sino de judíos también va a depender de factores sociales en los casos religiosos la mayoría de las veces económicos también en un grado muy elevado y va a depender siempre también de la perspectiva de la necesidad y del interés en ese sentido vamos a estar virando constantemente como un barco que no tiene rumbo concreto y en función de por donde vaya pasando las oscilaciones van a ser distintas pero en el caso del Islam el aspecto de la contribución o contribución aspecto positivo aspecto negativo va ligada a un concepto que ha provocado en el Islam largas discusiones desde finales del siglo XIX es la necesidad de que el Islam siga funcionando como estructuralmente ha sido concebido supuestamente a partir de las ideas originarias que recibe el profeta Muhammad o hay que dar un paso adelante y hay que digamos intervenirlo internamente para hacer que esa ligación que tiene con la política sea rota y a partir de ahí pueda funcionar como un modelo exclusivamente espiritual o como mucho espiritual y ritual ¿verdad? desde final del siglo XIX como digo los aperturistas musulmanes como gente como Ahmad Amin o al-Afghani o grandes intelectuales van a aportar su experiencia personal y esa visión de la necesidad de que Estado y religión sean dos elementos distintos y lo sean porque en buena medida el mundo árabo-islámico digo árabo-islámico por referirme a ese origen donde la cultura y la religión se mezclan el mundo árabo-islámico ha sido históricamente y lo es laico no digo que laicista pero es laico fundamentalmente nada más que ir a cualquier país árabe y darse cuenta independientemente de que haya un ejercicio ritual de la religión pero es laico el problema es que con la llegada de todos estos nuevos grupos que por intereses no solamente religiosos sino fundamentalmente también económicos se haya religiosizado si cabe la palabra el medio y hemos creado problemas donde no lo sabían o los hemos multiplicado espero no crear un conflicto pero en el caso problemático israel-palestina donde hay un problema político se lo tapa religiosamente y así consigue evadir un aspecto difícil un escollo difícil de resolver simplemente recurriendo a la religión por un lado y por otro en ambos casos pero en el fondo si el islam pudiese desligarse de ese componente interno o casi casi inherente un origen de ser parte del estado como se lo conciben en los grupos más radicales estaríamos probablemente en una aportación muy positiva a la sociedad probablemente para ellos sus sociedades árabe islámicas en primer lugar y posteriormente evidentemente para el resto del mundo es lógico y para eso un aspecto fundamental es que la política no desordene al mundo árabe islámico que es lo que viene haciendo durante muchos años desordenar por muchos factores que con solamente ver la televisión cada uno puede sacar sus conclusiones en este caso la religión desordena la vida pero la política desordena la religión y la vida al mismo tiempo como consecuencia habrán observado que habla una persona que además de no ser de confesión musulmana es fantásticamente conocedor de esa confesión y de su realidad no sabes como te agradezco que esté aquí en gran medida porque ha venido tengo que decirlo ante el público ha tenido 24 horas para prepararse que iba a participar porque la señora Karima Ben-Jai la embajadora del Reino de Marruecos en España le anuló ayer su participación por programas de agenda y le hemos tenido que llamar muy improvisadamente no sabes como te agradezco tu participación pero además lo que estás diciendo que nos pone una perspectiva nueva muy interesante de lo que es el Islam en el contexto del mundo en su orden y en su beso hay probablemente al que le guste la música recordarán una canción de Pete Seeger que hace muchos años que se llama No más petróleo yo creo que con esa idea No más petróleo podría cada uno pensar que probablemente se pueda recuperar ese mundo que supuestamente es peligroso pero donde no hay peligro solamente habría que recurrir a qué historia han construido de él Dicen que los judíos son especialistas en hacer chistes sobre sí mismos Si hablamos de peligro Jacobo El peligro va triste con la persona El peligro no se acompaña siempre La vida tampoco está asegurada y por lo tanto el peligro es permanente Pero yo diría sobre el tema este en primer lugar la religión ha estructurado la sociedad de una forma crucial tradicional Ha estructurado el ser humano De alguna forma ha influido en el ser humano En el judaísmo hay una cosa que es muy clara La idea es que Dios existe pero no es una idea es como una materialización Dios existe está en todas partes está entre nosotros Es decir es como si el mundo los místicos decían es como si Dios hubiera retirado una parte de su luz infinita para hacer un mundo finito pero el mundo finito es parte del lugar del macón de la propia divinidad separada pero de la propia divinidad Por otro lado ha estructurado la familia que es la cédula fundamental de la sociedad y ha estructurado las tribus ha estructurado el sistema primal y luego ha estructurado más territorios tomando y aparte de esto ha estructurado estados cuando los estados se han organizado y de alguna forma yo creo que estructura lo que no estructura es la confluencia de muchas veces de distintas culturas sobre el mismo territorio Yo, por ejemplo cuando hablamos de la España de las tres culturas sí, había una España de las tres culturas pero no eran tres culturas conviviendo eran tres culturas coexistiendo sobre un mismo solar sobre un mismo teniendo intercambios pero intercambios no sustanciales sino intercambios comerciales intercambios de conocimiento intercambios filosóficos intercambios de literatos y de poetas y de escritores pero no había una 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 convivencia profunda No se casaban entre ellas ¿Qué? No, nunca lo creo Pero bueno la sociedad antes esa y todas las demás estaban tan estructuradas que también había capas que solo se casaban entre sí dentro de la misma religión Luego, por lo tanto la religión estructura en tanto no es utilizada por elementos externos y fundamentalmente elementos políticos movidos unas veces sí y otras veces no por temas económicos o ideológicos y que de alguna forma llevan al sacrificio humano ponemos muchas veces el ejemplo del islam estoy de acuerdo en que el islam es una religión de laicos como el judaísmo es una religión de laicos en el judaísmo no hay sacerdotes es decir el sacerdocio terminó con el templo y además convivió durante cuatro siglos los jueces rabíricos que no eran necesariamente sacerdotes con los sacerdotes y cuando el templo destacó pues cayó por la desgracia política pues siguió adelante siguió adelante con una ley que fue muy importante ya no tenemos poder político vamos a tener autonomía interna vamos a luchar por nuestra autonomía interna pero sepamos que diná de mal fruta diná la ley del estado es la ley quiero decir que por encima de todos está la ley del estado y uno es obligatorio a seguir la ley del estado pero voy a algo más cuando los intereses políticos si económicos y fundamentalmente políticos llevan al enfrentamiento utilizan la religión y utilizan el sacrificio humano nosotros hablamos del islam pero por ejemplo hay una cancioncilla que todos sabremos por Dios por la patria y el rey murieron nuestros padres bueno y muriremos nosotros también esto es sacrificio humano porque es por Dios ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? el rey probablemente sí el sentido de patria probablemente también pero Dios no tiene nada que ver con esto Dios no tiene nada que ver y sin embargo se utiliza de la misma forma en las luchas políticas la religión puede ser utilizada y utilizar como un arma que tiende al sacrificio al sacrificio propio al sacrificio ajeno y eso es un mal mayor ¿por qué? porque Dios es utilizado la idea de Dios es utilizada en este sentido no es la religión la que estructura pero en el sentido religioso puede tender a perder su nación y su noción y ser utilizada y en ese caso ¿qué nos puede salvar? la meditación la reflexión Dios no debe entrar en todo esto en el conflicto que habéis hablado palestino-israelí que se ha hablado por los temas hay un conflicto político no es un conflicto religioso es un conflicto entre judíos y palestinos o entre vamos entre israelíes y palestinos o entre israelíes y árabes pero no es un conflicto entre judíos y musulmanes no hay conflicto entre judíos y musulmanes no hay ni siquiera un conflicto teológico porque en realidad nosotros y ellos también nos consideramos que no somos idólatras el otro que el otro no es idólatra que es profundamente esto es decir somos dos entidades formadas por laicos con conceptos religiosos no hay un conflicto judío musulmán hay un conflicto esto además lo dijo recientemente uno de los monarcas del golfo hay un conflicto palestino-israelí o árabe-israelí más abierto la política entonces desordena las religiones al utilizar las religiones desordena las religiones y las religiones al unirse a la política genera pero que se han generado también en el cristianismo también en el cristianismo y también incluso en el judaísmo de Israel hay partículas que lo utilizan lo que pasa es que la mayor parte de los israelíes son suficientemente inteligentes para saber que eso no tiene nada que ver con el conflicto al menos en Occidente cambio de tema y vuelvo a una de las ideas que Anicunga nos contaba antes que me parece muy interesante y que estaba subrayando al menos en Occidente la ciencia lo científico a mente a otras tendencias aparece como el método que da respuesta a todo que puede dar respuesta a todo ciencia o ciencia el hecho es que lo religioso está siendo sustituido por otro sistema de creencia al menos en Occidente y en este siglo XXI ¿qué relación hay o puede haber entre ciencia y religión? te cedo la pelota Gonzalo yo diría primero que hay un paso hablando ya desde la posición de la Iglesia Católica que se dio ya hace tiempo de reconocimiento de la autonomía de las realidades terrenas por tanto la ciencia es una manera de leer la realidad que tiene su propia forma de su propia lógica su propia ley su propio camino de progreso a veces por tanteo bueno y ahí hay no solo un respeto sino un reconocimiento de que eso es la grandeza del ser humano del entendimiento humano y también de la gracia de Dios moviendo al ser humano a comprender mejor la realidad en la que vive yo creo que partiendo de ahí ahora sí habría que ver un poco los límites creo que la pregunta es aquí los límites de la ciencia y que el peligro es sobrepasar esos límites o creer que la ciencia sabe más de lo que sabe a otros niveles sería más fácil de comprender por ejemplo nosotros no acudimos a los científicos para que nos den respuesta a problemas por ejemplo en una amistad si yo estoy enfadado con alguien o si siento ira o se me cruza alguien en medio no voy a un científico que me diga que está pasando porque no tiene la respuesta y eso no desmerece la ciencia sino simplemente son planos del conocimiento diferente más allá de lo que es el positivismo científico hay un nivel de sabiduría humana de saber vivir saber vivir con uno mismo vivir con otro lo mismo también de saber relacionarse encontrarse con Dios bueno yo creo que primero había que ver diferentes planos de conocimiento colocar a la ciencia en su justo lugar y luego yo creo que incluso mirando a la propia naturaleza a la propia creación si tenemos una mirada creyente sobre ella podemos decir una respuesta que se suele dar y que ayuda en su sencillez ayuda es que de alguna manera la ciencia puede explicar el cómo ocurren las cosas hasta cierto punto hasta donde podemos saber intentamos avanzar empujar esos límites pero no responde al por qué pasan las cosas y la religión intenta escuchar también lo que Dios lo que digamos la bueno pues la trascendencia nos enseña del por qué de las cosas el por qué de la realidad el por qué del ser humano bueno sin ser tampoco una respuesta que lo trae todo pero yo creo que ayuda un poquito a ver esa diferencia de planos de conocimiento para saber dejar a cada método científico su espacio sin superar su límite en el caso del islam es muy interesante esta especie de relación entre ciencia y religión y es importante porque después de todos aquellos momentos del colonialismo otra vez finales del siglo XIX porque es muy importante para poder entender el cambio a la modernidad de todo el mundo árabe y del islam ambos al mismo tiempo se produce toda una serie de factores que bueno obligan a que los primeros estudiantes del mundo árabe que salen al exterior pues empiezan a estudiar fundamentalmente en países anglosajones Inglaterra Alemania también algunos a Italia algunos también vienen a España Bélgica empiezan a a desperdicarse por varios países y a experimentar a conocer una sociedad nueva distinta para ellos de lo que habían vivido en Egipto en Siria en Líbano o en cualquier otro país y evidentemente cuando vuelven a sus países de origen vienen enchidos de toda esa vida que han conocido ese encuentro con países industrializados países con una gran potencialidad en avances científicos y al regresar como decía a sus países lo que quieren es incorporar a sus países que se hayan en un estado deplorable como podían imaginar a comienzos de siglo tratar de luchar en sus países para que todos esos avances científicos que se han producido en Occidente puedan incorporarlos a sus países pero rápidamente y en una única generación no más allá de 15-20 años se dan cuenta de que es un lenguaje en cierto modo para ellos ambiguo innecesario y se dan cuenta que realmente refugiarse en la religión es su ciencia y no dudan en recurrir a Hadith dicho que se le atribuía la profeta Mahoma donde dice buscad la ciencia porque la ciencia está en el Islam y ellos en buena medida tratan de digamos justificar esa falta de avance científico con la propia propio fortalecimiento de la religión paradójicamente en los años 60 con unas ciertas oleadas de conversiones sobre todo en Francia al Islam estos nuevos musulmanes procedentes de distintos ámbitos intelectuales tratarán de dinamizar lo que para ellos era un nuevo Islam pero digamos justificado con un aval científico eso será realmente destructivo dentro del Islam porque será rechazado por los propios musulmanes porque el discurso no encajaba realmente con la propia manera de vivir en el Islam en tanto que elemento tradicional luego la ciencia como elemento que venga a en cierto modo justificar avalar la religión y a la inversa en el Islam ha tenido un camino corto y problemático otra cuestión es si con la llegada de la ciencia el Islam puede empezar a replantearse algunos aspectos digamos fundacionales internos de tipo legal en muchas ocasiones esto sería otra cuestión pero la cuestión de como ciencia e Islam han caminado es un matrimonio bastante bastante peligroso conflictual dirías vosotros no lo viví así Jacobo nosotros la ciencia nosotros estuvimos cerca de la ciencia medieval cuando lo que había era ciencia medieval tuvimos grandes médicos grandes pero por las necesidades de la historia por haber sido expulsados de occidente por haber sido relegados a las provincias orientales de de la Polonia de Ucrania y de Rusia y al mundo islámico poco progresivo perdimos el contacto con la ciencia con las universidades etcétera esto comenzó con la ilustración de nuevo final del siglo XVIII y XIX y fue abrazado por el judaísmo fuertemente colapsó el anterior sistema de gueto fue mucho más importante porque en realidad nosotros nos manteníamos como comunidades con autonomía jurídica propia pero no participábamos del Estado no participábamos de la ciudadanía pagábamos una capitación al Estado por estar allí pero nada más pero cuando empezamos a ser ciudadanos perdimos nuestra autonomía interna pero pasamos a abrirnos a las universidades y de hecho el número de científicos judíos es altísimo es decir proporcionalmente desproporcional el judaísmo no cree que la ciencia está en contraposición de la religión ni mucho menos de la esencia de Dios cree que en el fondo el conocimiento científico nos muestra una cara oculta de su obra de la naturaleza nos muestra una cara que estaba ocultada de la naturaleza pero era una cara de la naturaleza quiero decir que es como como si tú vieras una cebolla que tiene muchas capas el conocimiento científico entra dentro de las capas interiores y no necesariamente de la capa última de la capa que define la cebolla entonces hay algo que en primer lugar no es contrapuesto a la idea de Dios en segundo lugar si se utiliza como contraposición yo estoy absolutamente de acuerdo nadie va a pedir consejos morales a un científico o sea aunque sea un moralista vamos es decir no te va a dar un consejo estoy absolutamente de acuerdo pero sin embargo si te puede enseñar lo que pasa es que muchas veces las religiones tenían o los textos interpretativos tenían interpretaciones abusivas de la ciencia véase Galileo y su problema y esto es que Dios no tiene nada que ver con la ciencia Dios tiene que ver con la ciencia en la medida en que la ciencia descubre la naturaleza y para cuidar la naturaleza es necesario conocerla y por lo tanto la ciencia es necesaria por otro lado yo creo que es verdad que la ciencia laiciza es decir de alguna forma hacia el mundo laico pero ¿por qué esta contraposición entre el mundo laico y el mundo religioso? los laicos y las religiones podemos tener los mismos valores morales perfectamente de hecho la sociedad occidental lo que se llaman valores occidentales son los valores morales judio-cristianos es decir y se mantienen en el mundo laico no hay una contraposición entre el mundo laico y el mundo religioso la condición social por ejemplo laica incluso de organización en el estado sigue siendo religiosa estamos si vivimos en un país cristiano es el domingo se celebra la navidad se celebra la semana santa en fin y entonces el mundo vive según las fechas cristianas si vives en Israel vives según las fechas judías si vives en el mundo islámico vives según el día del sacrificio el día del no sé qué vives en el aire al que viene entonces vives vidas diferentes pero el mundo laico no está contrapuesto al mundo religioso el mundo religioso usted hay que incorporar a los laicos como parte de sí mismo con referencia al budismo el budismo y la ciencia tienen un apartado dijéramos en el que en el que están yendo un poquito mirándose uno al otro hay unas dijéramos en cuanto a la filosofía y a la a la a la a la teoría de la realidad dentro del budismo el aspecto de las del mundo como como un espacio de variedad de espacio propiamente etcétera es un tema que se está estudiando eh desde las universidades americanas con Rinpoches y con lamas de de la tibetanos eh igualmente que las propiedades dijéramos de la meditación como afecta al al cerebro y como tiene repercusiones en el estado en general al margen de eso eh creo que la 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 situación actual desde ya hace pues no sé unos cincuenta años en el sentido del avance tecnológico industrial y del avance también de la ciencia ha eh provocado en las sociedades una cierta eh descreimiento sobre el aspecto espiritual y sobre la fe en las religiones entonces eh creo que esto es una de las eh eh aspectos en que los religiosos estamos intentando eh mantener la 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 o dar las las explicaciones sobre la diferencia entre el mundo material y el y el mundo eh de las personas o el mundo no material eh la la felicidad eh la están aportando la felicidad las cosas materiales el 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 trabajo eh eh no sé los planes de futuro las las carreras las personas los los recursos ¿no? lo que yo tengo y lo que no tengo realmente están eh dando el sentido de toda de mi plenitud o de la felicidad por lo menos necesaria para no tener insatisfacción eh me parece que eso eh es evidente en la en la en las situaciones dijéramos de 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 enfermedad física o de enfermedades mentales o de o de o de insatisfacción latente en la en la en la en la sociedad de que realmente el el sentido amplio de la felicidad no se está respondiendo desde la ciencia y desde el base tecnológico y desde la propiedad de de cosas eh ese ese esperar que las cosas nos eh cubran nuestra felicidad lo que está provocando es es una frustración a medio y corto plazo constante de búsqueda de más cosas y de más cosas para ver si realmente ahí llevo a lo que a lo que yo quería creo que entonces la el valor de la de la de la religión es el hecho de que está aportando valores trascendentales y una ética moral para para las personas que realmente han perdido su punto de referencia y no saben dónde encontrar la felicidad entonces hay que volver a rever el uso de la fe o el uso no se puede decir uso de la fe pero la práctica de la fe la práctica de la de la de la vida espiritual y de los valores que realmente están conformando las sociedades una última pregunta antes de pasar a las tres que han hecho el público y que son muy concretas tiene esperanza un diálogo como este es decir hay algo en común en todas las religiones que sea una base para continuar el diálogo valga la legislación posiblemente Juan Pedro pueda responder a eso porque ha estudiado textos de tres religiones habrá encontrado alguna base común entre ellas aparte de la histórica desde el punto de vista epistemológico lo hay por supuesto lógicamente y además desde el punto de vista ético por supuesto es una obligación e inclusive diría desde el punto de vista político no solamente un diálogo sino una actuación que sería en este caso lo esperable el diálogo es complicado en el caso de islam cristianismo por ejemplo lleva ya funcionando muchísimas décadas y digamos que con penumbra con penumbra tende a ser el largo proceso como decía pero aunque no haya obtenido todavía resultados visibles al menos desde un punto de vista pragmático es necesario que haya un diálogo es necesario porque la gente se tiene que entender y porque además solamente por cuestiones ya demográficas siendo el índice de presencia de musulmanes tan alto en Europa es necesario que se establezca un diálogo para que muy pronto deje de haber diálogo será la mejor manera de entender que al final hay una coexistencia como decía Jacobo no una convivencia que jamás la hubo pero una coexistencia normal es decir que se normalice el trato la relación entre personas simplemente sobre una base necesaria que es el respeto el respeto de unos hacia otros simplemente por el hecho de ser personas jacobo yo creo que el diálogo en primer lugar es necesario y en segundo lugar es útil pero además el diálogo tiene que partir de algunos tipos de premisas podemos ponernos de acuerdo sobre la moral sobre los valores morales que porta el individuo y que debe portar la sociedad y podemos ponernos de acuerdo sobre que independientemente de que a uno le guste o no siempre que tenga las libertades internas de su religión para practicar su religión la ley del estado es la ley del estado es decir que tenemos que aceptar el paraguas llamémosle constitucional porque es obligado a todos los ciudadanos y tenemos que aceptar que no nos alejamos tanto unos de otros en cuanto a la moral es decir y creo que realmente es así creo que realmente es así unos da más interés o más esto a la acción al hacer y no hacer otros más a la meditación pero en todos hay meditación y en todos hay acción es decir y por lo tanto con respecto a la moral es yo creo que nos podemos poner de acuerdo y podemos ponernos de acuerdo en dejar de ser utilizados políticamente y eso ya es más difícil porque evidentemente cuando hablamos de un diálogo interreligioso haría falta también un diálogo intrarreligioso porque muchas veces bueno el catolicismo puramente no porque tienen un papa un dogma etcétera pero el cristianismo también está muy alejado de corrientes unas de otras el islam también y el holaísmo también es decir que no es y por lo tanto tenemos que tener un diálogo intrarreligioso e interreligioso pero sobre todo es un diálogo de la sociedad y yo estoy de acuerdo con Juan Pablo hay que llegar a coexistir de una forma armónica sin que rompa los equilibrios y sin que rompa el consenso de lo que es el país y de la cultura del país todo puede ser incorporado pero todo puede ser declinado de una forma correcta estábamos todos asintiendo y el asentimiento de Ani Kunga era expresivo a esta realidad si estuve leyendo hace poco unos escritos o unos vídeos de Dalai Lama diciendo que en los momentos actuales en este proceso que estamos viviendo de crisis a muchos niveles entre económicas o que se puedan avecinar medioambientales sociales en el sentido de la soledad de lo que falta dijéramos de estar juntos trabajando juntos para las cosas Dalai Lama decía que era muy importante el hecho de un enfoque no religioso pero con la moralidad y la ética que en este momento son los puntos de referencia que las religiones están presentando al mundo y él para dirigirnos a esa sociedad con dudas con escepticismo herida sufriendo por todas estas cosas que estamos diciendo por todas estas crisis el punto de la enfocamiento sobre que sabemos de los demás que es virtuoso que no es bueno para todos esta riqueza que en cada estado o en cada zona religiosa se está ofreciendo tratarla desde un punto de vista abierto en eso tendríamos que coincidir todos porque es que estamos hablando de los humanos cada uno en nuestro sitio nos llamamos como nos llamamos unos judíos otros budistas otros cristianos pero somos personas somos el género humano no podemos ponernos los nombres que queramos y cambiarnos de sitio en estas sillas pero al final somos los mismos y aunque por eso porque nacimos en un sitio o nacimos en el otro le llamamos diferente estamos hablando del ser y de como aproximarse al otro y como entonces ser felices todos la base ética para ello es algo que creo que pudiera ser el punto destacado del momento actual la religión puede ayudar a dar puntos de referencia a la sociedad del siglo XXI y con eso me gustaría acabar gracias muchísimas gracias Gonzalo yo diría dos cosas diferentes primero sobre el diálogo yo diría que el diálogo es necesario pero no solo porque hablemos de religiones esta sociedad es extraordinariamente plural y no solo religiosamente sino moralmente políticamente visiones científicas entonces diálogo es un instrumento imprescindible para construir sociedad una vez que renunciamos a hacerla monolítica mucho más de religiones que son realidades que marcan profundamente a la persona y la dinamizan desde lo más hondo necesario que puedan hablar para construir sociedades comunes para trabajar por el bien común partiendo siempre de que las religiones aportan bien y buscan el bien del hombre yo creo que cualquiera de los que estamos aquí diría de su propia fe además diciendo una palabra ya desde la propia visión de la iglesia católica el diálogo interreligioso es parte del proceso de evangelización o sea yo como bueno como creyente cristiano como miembro de la iglesia católica para llevar la palabra de Dios digamos también un paso tiene que ser el diálogo interreligioso porque el mismo Dios para hablar con un hombre tiene que dialogar porque el hombre también se resiste entonces parte también de lo que le le decían siente que tiene que hacer y digamos la misión en sentido cristiano eso en cuanto al diálogo y en cuanto a la idea de una base común que digamos para cómo pensar ese diálogo yo diría bueno desde luego que hay herencias entre religiones que estamos comentando aquí desde luego que hay similitudes analógicas que cada religión lo desarrolla de su manera pero hay puntos de unión hay inspiraciones tomadas de una tomadas de otra sin duda y negar eso sería una tontería pero yo creo que cuando pensamos el diálogo no se trata de forzar una base común creo que es más útil más sabio respetar la identidad propia de cada uno porque también como representantes de nuestras propias confesiones tenemos que ser capaces de volver a nuestras comunidades y contar lo que hemos vivido aquí entonces la identidad de la propia fe debe estar preservada pero partiendo de ahí de lo que cada uno es yo creo que sí desde luego estamos llamados a construir base común si por base común llamamos el deseo de construir un mundo mejor de trabajar por el ser humano intentar responder si eso ciertamente nos une y hay tres preguntas muy concretas desde el público que nos han venido y además tienen nombre y apellido a los que va dirigido y me gustaría brevedad para poner así para conferrer ninguna de las religiones del libro contemplan la igualdad de mujeres y hombres ¿se puede justificar cambiar? también podríamos responder desde el cristianismo desde el judaísmo desde toda pero vamos te ha tocado sí ciertamente pero se puede explicar históricamente no voy a hacerlo porque me podría traer consecuencia pero sí efectivamente tanto en el judaísmo lo sabe mejor que yo Jacobo como en el cristianismo y en el islam hay digamos un componente restrictivo por muchos factores factores de tipo sociológico factores de lo que se puede calificar como un tipo de pureza por situación digamos de situación corporal de la mujer es decir no hay una única explicación hay varias ahora bien como supongo que la pregunta está enfocada en la actualidad que es el ley mutil del encuentro de hoy evidentemente hay un paso hacia adelante y de hecho se ha dado se ha dado en determinadas modalidades cristianas en determinados grupos judíos en Estados Unidos puede encontrar alguna rabina en una sinagoga sin ningún problema señoras que dispensan la hostia también en algunas congregaciones y evidentemente en el islam es donde anda un poco rezagado pero es cuestión de un poquito de paciencia y dejarnos que ellos mismos hagan su propio camino y sin duda llegará lógicamente no hay otro camino y digamos que históricamente lograremos suturar pues un punto que se nos ha quedado suelto pero se logrará seguramente aporta algo yo creo que las religiones evidentemente han sido machistas pero han tenido un fondo muy claro la dignidad de la mujer y la dignidad del hombre eran similares el hombre y la mujer pero en la práctica no la dignidad sí los derechos no necesariamente entonces en realidad los derechos de la mujer los luchan las sufragistas es decir que las sufragistas inglesas están a 100 años vamos a decir no mucho más y entonces nos damos cuenta de que la mujer ha luchado por la igualdad de derechos la igualdad de derechos civiles yo creo que lo ha conseguido en prácticamente todo occidente es decir la igualdad de derechos civiles no la igualdad daría lugar para una mesa como esta no la igualdad no la igualdad en las religiones ni la igualdad ni en el resto religioso ni la igualdad profunda por ejemplo la igualdad la igualdad salarial o la igualdad hay cosas complicadas y cosas también pero de la misma forma que lo de los sufragistas ha tardado un siglo en salir y en extenderse esto tardará mucho menos de un siglo pero probablemente tarde 40 años ahora debemos hombres y mujeres tener presente una cosa tenemos los mismos derechos tenemos la misma dignidad y debemos tener los mismos parámetros de funcionamiento pero somos diferentes hombre y mujer somos complementarios y afortunadamente somos complementarios jacobo jacobo te voy a sacar del charco metiendo a Gonzalo te ha tocado y además somos amigos desde más tiempo que al resto de las personas con las que hay también de una cierta amistad cree y es para ti Gonzalo o crees que las religiones deben salir de las escuelas públicas no yo creo que no voy a explicarlo no quiero dogmatizar pero si quiero exponer no quiero exponer tampoco quiero decir la posición de la iglesia económica quiero exponer mi creencia y mi opinión sobre este tema que seguro que es discutible yo creo que estamos hablando las escuelas públicas la escuela sin diferenciar tiene que transmitir la cultura formar a las personas en la cultura y formar integralmente al hombre y a la mujer la dimensión trascendente religiosa y confesional una confesión en particular es parte del ser humano y entonces la formación integral que se transmita debe incluir también esta formación evidentemente en igualdad de condiciones también teniendo en cuenta la sociología pero decir que no se trata de que sea una sí otra no que sea tan abierto y tan inclusivo como sea posible pero ¿por qué quitar esa dimensión también humana porque la religión es algo también una dimensión humana ¿por qué quitarla de la formación integral de los ciudadanos de un país? También de esto daría para una larga una larga conversación y ahora vuelvo a meter a Jacobo en el charco en el que lo saqué y es la última ya si me permitís agradecerlo después ¿cómo pasa un sistema de creencia pensado en buscar satisfacer al ser humano a querer imponerse con violencia? Vamos a ver la violencia ha sido utilizada para fines que no son los religiosos el ser utilizado con violencia no es parte del sentimiento religioso del judaísmo además tradicionalmente hemos vivido el judaísmo durante dos mil años de los cuatro mil de historia sin derechos políticos sin autonomía política salvo autonomía jurídica religiosa interna pero no autonomía política y por lo tanto no teníamos ni fuerza ni policía ni ningún elemento coercitivo creo que algo ha pasado que también es verdad que es terrible que es que todo esto terminó en un fracaso el fracaso del pacifismo judío terminó en un fracaso quiero decir Europa tenía a comienzos del siglo 20 o 11 millones de judíos y ahora si llegamos a millón y medio no llegamos a más quiero decir que terminó en un fracaso profundo lastrante y digamos que ha roto el corazón de la sociedad judía y del propio judaísmo incluso algún filósofo religioso habló del silencio de Dios ¿saben lo que yo decir? del silencio de Dios evidentemente Dios puede tener piedad de sus criaturas pero también puede no tenerlas en un momento determinado no sabes por qué la tiene o no la tiene pero quiero decir que yo creo que hay que volver a una religión pacífica a una religión que sea un mensaje de paz para la sociedad y para el prójimo y que a pesar de todo y a pesar de que terminara en un fracaso aunque las utopías terminen en fracaso las utopías nos sirven para iluminar un derecho del camino y el camino de la humanidad es largo y el trecho de la paz debe la torcha de la paz debe continuar aunque haya terminado haya sido utópico y haya terminado un fracaso quizá mañana no termine muchísimas gracias muchísimas gracias 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 por compartir con el público y con todos nosotros todo lo que aquí hemos vivido gracias por el ejemplo que han dado y creo que nos quedamos todos un poco insatisfechos nos gustaría más dar como para más y eso me parece que es señal del éxito de los cuatro ponentes que han hecho una fantástica mesa redonda sobre las religiones y el público gracias 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 gracias